El mes pasado de la unidad caminera, allí en la zona de la Cascada de la Virgen. Bueno, como es sabido, es un proyecto anhelado por esta unidad policial, que se ha concretado el día viernes, donde el interdiente local os invitó las instalaciones que se encuentran en aquel lugar, donde seguramente va a llevar un tiempo equiparla, equiparla con equipos de comunicación, pero, no obstante, a esta situación se va a utilizar el lugar para realizar determinados controles en esta temporada estival y estimamos que para la próxima 6 de salida va a estar equipado, ¿no? ¿Es solo para temporadas de verano la seccionalista? Por el momento, sí, hasta que se acondicionen los lugares, esto va a ser utilizado para los controles pertinentes, y bueno, es un lugar importante, no solamente de manera estratégica policial, sino también en su momento fue requerido por los vecinos de la zona, ¿no? ¿Funciona como una comisaría abierta las 24 horas? ¿Cuántos agentes están trabajando ahí? No, es un puesto de control donde se va afectando personal policial, no funciona por el momento las 24 horas, porque hay que tener en cuenta que no reúnen las condiciones para que el personal policial esté en ese lugar, no cuenta con equipamiento en cuanto a la comunicación, no cuenta con sanitario para el personal policial que realiza los determinados turnos, y bueno, de momento se va a trabajar durante la temporada estival en determinados horarios de acuerdo a la planificación que esta policía ha desarrollado. Sería un destacamento volante momentáneamente. Comisario, en este sentido vale destacar que muchas veces los camioneros no cumplen con las restricciones de tránsito, y había la cuenta de que por Bolsón pasan 180 camiones trasandinos a diario, ¿esto podría ser una barrera importante para hacer cumplir ese ordenamiento? Bueno, en este sentido estamos avanzando de manera conjunta con el municipio, porque de esta manera le va a permitir regular con mayor atención esa zona, y bueno, también para aprovechar el espacio físico, el municipio tiene previsto montar una oficina de informes turísticos, y bueno, creemos que es un lugar muy estratégico operar en esa zona. Muy bien, comisario, muchas gracias por el contacto. Por favor. La palabra está aquí del comisario Manuel Poguete, Gracias por ver el video.